¡Largaron el premio Taken Away! Trata de hacer la volantera rápidamente por el lado interior de la pista el 2, Future Empire estira pescuesos de ventaja sobre el 1, Darth Vader. En la tercera ubicación gana Terreno por el centro de la pista el número 6, Galgo Luca. En la cuarta ubicación por el centro de la pista el 8, Teodicio Joy. Los competidores van en busca de la señal de marcatoria de los 1.000 metros como puntero. El 2, Future Empire marca el camino. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 1, Darth Vader. A cuerpo y medio viene ganando Terreno por el centro de la pista el 6, Galgo Luca. En la cuarta ubicación por el centro de la pista en busca de la respuesta de la vanguardia abierta el 8, Teodicio Joy. En la quinta ubicación viene corriendo por el lado interior de la pista el número 7, Last Tears. Enfrentan los competidores la señal indicatoria de los 600 metros. Hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes con lucha de la vanguardia. Cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por el lado interior de la pista se filtra el 1, Darth Vader. Pequeña ventaja sobre el 2, Future Empire. A cuatro cuerpos lo viene haciendo por el centro de la pista el 8, Teodicio Joy. En la cuarta ubicación viene atropellando el 6, Galgo Luca. Descuentan los últimos 300 metros para el disco. Pasa a comandar la carrera el 1, Darth Vader. Va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 2, Future Empire. En larga carga por el centro de la pista el 6, Galgo Luca. Descuentan los últimos 100 metros para el disco como puntero. El 1 enseña el camino, tropeño abierto el 6. Pocos metros para el disco, por el 1, Darth Vader. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 6, Galgo Luca. La tercera ubicación para el 8, Teodicio Joy. Y cruzaron el disco. La tercera ubicación para el disco.